La luna va despeinada por el pelo limonero Llorando desconsolada porque no encuentro un lucero Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente Que más chiquitito el río, que más chiquitito el río Que el rumor de la corriente, que bonita es la amapola Que se críen los trigales, más bonita es la niña Cuando a la ventana sale, hoy me han dicho que te digan Que en la era no me llores, que tu llanto la espía Las están volviendo flores, que bonita es la amapola Que se críen los trigales, más bonita es la niña Cuando a la ventana sale Cariño, cariño mío, no hagas caso de la gente Que más chiquitito el río, que más chiquitito el río Que el rumor de la corriente, que bonita es la amapola Que se críen los trigales, más bonita es la niña Cuando a la ventana sale, hoy me han dicho que te digan Que en la era no me llores, que tu llanto la espía Las estás volviendo flores, que bonita es la amapola Que se críen los trigales, más bonita es la niña Cuando a la ventana sale Por favor, por favor